Daniel con Boni te cantamos, para que siempre nos escuches y acompañes nuestro trabajo y lo difícil no nos asuste. Daniel con Boni te cantamos, para que siempre nos escuches y acompañes nuestro trabajo y lo difícil no nos asuste. En 1831 ha nacido un hombre, en 1831... La mayoría de la población afro de Bogotá vive en los barrios periféricos de la ciudad. Muchos de ellos llegaron aquí como desplazados para oír de la violencia. Otros vinieron en busca de una mejor situación de vida. La mayoría de ellos, una vez llegaron aquí, se establecieron en los barrios más marginales y tuvieron que enfrentar la discriminación y exclusión que todavía es el pan cotidiano para el pueblo negro. Eso les dificulta la convivencia social e incluso encontrar un trabajo digno, visto que son discriminados en la búsqueda de un empleo. Además de la discriminación racial, la población negra sufre una situación de pobreza, de la cual no es fácil salir y por eso tienen que luchar día tras día por su sobrevivencia. Nosotros, hermanos de ICIFE, vemos que vale la pena acompañar al pueblo afro en su lucha por la libertad, la igualdad social y la no discriminación sociocultural. Además, el pueblo afro merece y necesita un acompañamiento específico para descolonizar sus mentes y sus corazones a fin de recuperar y salvaguardar su identidad para así descubrir, valorar y promover la riqueza de su cultura y de sus costumbres religiosas. Me siento contento y orgulloso de estar con el pueblo afro, participando y colaborando activamente en sus actividades, acompañando a niños y jóvenes a crecer su fe y ayudando a las personas más necesitadas. Como africano, trato de cultivar la filosofía arabe, ¿Qué significa saber trabajar juntos y hacer causa común? Como dice nuestro fundador, San Daniel Copón, son mi meta para manifestar el reino de Dios en medio de este querido pueblo. Frente a una realidad que sigue discriminándonos, muchos negros interiorizan la creencia de que hemos nacido para ser los últimos en la sociedad y llegan a ver nuestro propio color como un problema. Evangelizar al pueblo negro, entonces, significa, ante todo, ver y vivir nuestra negritud como evangelio, o sea, como buena noticia. Ver nuestro color como una bendición y rescatar con orgullo las riquezas espirituales y humanas de nuestra cultura. Así como nos pide Juan Pablo II en el documento Iglesia en América. Una vez un chico afro me ha dicho, hermano, yo no quiero ser negro. Al principio yo no entendía el significado de esta expresión. Pero estando acá, en el chief de Bogotá, he comprendido que el ser negro en estas tierras latinoamericanas no es algo fácil. Es un drama que hace sufrir a muchos de mis hermanos afrodescendientes. Es algo que hace llorar. Por tanto, en esta situación, las mujeres negras piensan dos veces a la hora de poner un hijo en este mundo, porque no quieren que sus hijos pasen lo mismo que ellas pasan en el día a día. Comprendí que los afros pasan males, que son males que ya vienen de muchos años atrás. Son males como la discriminación racial, la exclusión social, la falta de un empleo digno, la exclusión educacional. Por eso nosotros como hermanos queremos estar juntos con el pueblo afro para juntos construir una sociedad nueva en clave de la fraternidad. Como negros, no queremos colaborar con este sistema de exclusión que exalta la libertad en detrimento de la fraternidad. Porque la libertad separada de la fraternidad cae en la ley del más fuerte. La fraternidad, por tanto, es el único principio para la construcción de una sociedad de justicia y de paz. A la experiencia de Jesús llama a todos, pero también nos envía para ir hacia todas las personas. Y en este caso especial, como hermanos misioneros, estamos llamados a participar especialmente, como con Bonnie decía, a los más pobres y necesitados, a aquellos que necesitan nuestra experiencia de esa vivencia de Jesús. Por eso también nosotros estamos invitados a seguir conociendo en la ración, en la palabra, en el vivir, en el quehacer diario, esa experiencia de Dios en nuestra vida para también poderla compartir con estos hermanos. Las obras de Dios nacen y crecen al pie de la cruz. Gracias a esa experiencia dentro de mi comunidad, he descubierto como también, cada día esforzándonos, cada día arriesgando, confiando cada vez más en el Señor, podemos encontrar que Él realiza su presencia, Él actúa en medio de nosotros, en medio de nuestra comunidad y nuestro pueblo. Para fortalecer la conciencia, de la belleza de nuestra negritud, y para sentirnos amados por Dios, así como Él nos ha creado, tenemos como agente pastoral afro, dos principales fuentes de inspiración, la Biblia, que nos muestra el rostro de un Dios que nos ama, se preocupa por nosotros, y lucha por nuestra liberación. África, entendida como un sistema de valores que se nos ha dejado en herencia, nuestros antepasados, y que nosotros, como afroamericanos, estamos llamados a recrear en las nuevas condiciones en las que vivimos, en los distintos países de nuestro continente. también es trabajo de la pastoral afro colaborar con la lucha contra la discriminación social y la injusticia, defender los derechos como minoría racial, y salvaguardar la cultura y las costumbres propias de las poblaciones afrocolombianas. Ya hace dos años que estoy acompañado al pueblo afrocolombiano. La pastoral afro es un ministerio específico de la Iglesia Católica. Es una pastoral difícil, pero estupendamente maravillosa, porque no hay una mayor alegría para un misionero que estar con la gente que sufre la discriminación día tras día. Según San Marcos capítulo 16, Jesús nos da el mandato de ir a todo el mundo, sin excepción, a anunciar la buena nueva a toda creación. Es un mandato que nos pone al servicio de todo ser humano, sobre todo los abandonados, como lo dice nuestro fundador San Daniel Combo. Por tanto, me siento feliz acompañando a este pueblo, porque está dentro de este proyecto de Dios, que no se olvida de los más necesitados. Nosotros, hermanos comboñanos, estamos presentes en cuatro barrios donde hay un fuerte porcentaje de población afro. En la localidad de Suba, barrio Lisboa, en la localidad de Usme, barrio Puertallano, en la localidad de Engativá, barrio Villa Gladys, y en Kazuka, municipio de Soacha. Con la pastoral afro, allá pues podemos trabajar con los chicos, hay muchos de ellos, pues, la mayoría, sus padres trabajan y los dejan, pues, solos en las casas. Mucha parte de ellas siempre están en las calles, entonces es importante, pues, ayudarles con el deporte a una mejor calidad de vida, ayudarles. Los hermanos misioneros también han cambiado mi vida en una forma de pensar, aparte de la evangelización, ayudar. Es una bonita labor que están haciendo, espero que sigan también haciéndola. Me gustó todo lo que se vio allá con la formación afro y fue interesante al ver, pues, la capacidad que tenían los niños, de trabajar en el sentido con el deporte y cómo a través del deporte uno puede, pues, ayudarlos a ellos. De la pastoral afro he recibido muchas cosas buenas, como el haber podido compartir con personas afro como yo y recibir de cada una de ellas conocimiento. Pues, la pastoral afro en la creatividad me ha ayudado mucho a conocer más de mis ancestros y antepasados a través de la palabra de Dios. Sin embargo, también a conocer más de mi identidad y a lo largo de comenzar, merecer métodos. Y la Paola Julio, ¿por qué es importante acompañar a los afros en las diferentes actividades? Bueno, es importante acompañar a los afros en las diferentes actividades para conocer más sobre su cultura, sobre su identidad. Porque muchos criticamos a las personas afro por cómo se visten, por cómo se peinan, por cómo hablan, por lo que comen, pero no nos damos la oportunidad de conocernos. Es importante que nos acompañen en nuestro proceso para que conozcan más de nosotros, de nuestra cultura y para nosotros también conocer de las de nosotros. Es súper importante, ya que, la verdad y honestamente, pocos asistimos a las iglesias y, pues, desde acá nos sentimos en una iglesia aún mucho mejor. En una iglesia no podríamos, no tenemos el espacio para preguntar, sobre dudas que tengamos. A raíz de lo que nosotros hemos venido aprendiendo con el hermano Alberto, nació la idea de compartir con los niños, formar un grupo de niños que hablamos con ellos sobre la palabra de Dios, se les enseña a ellos, se hacen grupos de oraciones todos los domingos. Recibí mucho amor, mucho cariño y, más que todo, honestidad. Mi aporte fue ayudar a los niños de infancia misionero. Es maravilloso, es contagioso ver estos niños, cómo se aferran a las cosas de Dios. Es muy hermoso trabajar con estos niños. Me gusta mucho. También organizamos mensualmente en nuestra casa encuentros de formación para agentes de pastoral afro. Son encuentros que me han parecido muy importantes porque han mostrado toda la trayectoria del pueblo afro a través de la historia. Todos los aportes que han tenido en la cultura actual, en la sociedad. Todos los martirios que han tenido que sufrir. Toda la sangre que ha sido derramada para que tal vez hoy en día el pueblo afro haya obtenido su libertad. Lo que más me ha gustado es el negro en la Biblia. Que desconocíamos que el negro está en la Biblia y que somos hijos de Dios y que por ser personas vulnerables de nuestros derechos, Dios siempre está con nosotros porque hemos sido un pueblo oprimido. También hemos aprendido a crecer como seres humanos, como personas y a no avergonzarnos en la Biblia. Tuve la oportunidad de participar en los talleres que se desarrollan en Bogotá, en la comunidad de los Comboniano sobre Pastoral Afro. Asistir a estos talleres fue muy importante para mí ya que me permitió aprender más sobre mi cultura, toda la riqueza que tiene y los grandes aportes que han dejado nuestros ancestros. una vez le preguntaron a César, un joven afro que colaboraba con nosotros, ¿Quién es para ti el hermano Comboniano? Y él respondió, el hermano Comboniano es una persona que se lo ve muy feliz cuando está con la gente. Nosotros queremos ser amigos, hermanos de la gente allí donde la gente se encuentra, en los barrios, en la calle, en las casas, en las parroquias. Sobre todo, queremos estar con los más olvidados. Por eso, en América Latina, una de nuestras prioridades pastorales es el pueblo afrodescendiente que por su historia de sufrimiento y su presente de discriminación necesita un acompañamiento específico. Yo quiero darle gracias a Dios por el don de la vocación del hermano porque gracias a esa vocación podemos dedicar nuestras vidas a sembrar y recibir semillas de fraternidad, de amor y de justicia. Yo solo quiero un viento fuerte Recorrido así me sale otra vez que siga la rumba quiero parar ¡Ey señor! Esto te empieza como baila usted y siempre me recorrido así me sale otra vez que siga la rumba quiero parar ¡Ey señor! Estamos de fiesta todos cantemos todos bailemos al ritmo del amor al ritmo comboñano al ritmo de misión pasión desafío fraternidad perdón todas las razas todos los pueblos canten esta canción comboñe el padre del áfrica riñen la gloria de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!